Su primer papel fue en televisión, en la serie para Adolescentes Clave de Sol, en Canal 13, 1987 a 1990. Posteriormente actuó en la serie Zona de Riesgo, también en Canal 13, 1992. Siguieron Animalada de Sergio Vichio, 2001, gerente en dos ciudades, 2003. Y un Buda, 2005, ese mismo año 2005. La actriz incursiona por primera vez en la escritura del guión cinematográfico para la obra de, Luis Ortega, Monobloc, en el cual además actuó junto a Graciela Borges y Rita Cortés. Interpretación por la cual le fue merecida una nominación a los premios Cóndor de Plata como Mejor. Actriz, las obras que ha protagonizado, se encuentran, Oleana, de David Mamet, junto a Gerardo Romano, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Casa de Muñecas, de Ibsen. Panorama desde el puente, de Arthur Miller, Dios Perro, Electra Shock, basada en la tragedia griega y dirigida por José María Muscari. La mala sangre, con Joaquín Furriel, y La persistencia, dirigida por Cristina Banegas, ambas obras de Griselda Gambaro, y La Venus de las pieles. Entre otras obras, en pareja con el periodista argentino Santo Biasati. Tienen dos hijas, Sofía nacida en febrero de 2011 y Lucía nacida en enero de 2013. Estudió medicina en la Universidad Austral. Se recibió de médica en el 2014. Se recibió de médica en el 2014. Se recibió de médica en el 2014.